Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patri Jordán y hoy vamos a trabajar todo el cuerpo. Empezamos en cuanto suene la señal con el primer ejercicio. Preparados, 4, 3, 2, arrancamos, cruzo y me quedo con movimientos de brazos. Baja un poquito más, aguanta, nota el trabajo y mantente aquí. 30 segundos. Cuerpo firme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sigue un poquito más. 4, 3, 2 y 1. Zancada atrás, subo y bajo, estirando los brazos. Al centro y atrás, al centro y empuja atrás. Tienes que notar el trabajo localizado. No pares. Sigue un poquito más. 1, 2, 1, 2. Arriba y cambio. Hacemos el otro lado. Me quedo en zancada cruzada, en isométrico. 1, 2, 1, 2, sin parar. Aprieta el abdomen, mantén la espalda recta. No te escaques y baja un poquito más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zancada atrás. Arriba y abajo. Empuja atrás. Y abajo. Todo el rato con la misma pierna. Y no pares. Esperamos la señal. 1, 2, 1 y 2. Cambio. Abro y cierro, empujo atrás. Abro y cierro, empujo atrás. Estira los brazos. Y no pares. Venga, subimos un poquito las pulsaciones. Dale, dale. Dale, caña. Vamos con fuerza. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Venga, zancada lateral. Y al centro. Zancada lateral. Y al centro. Todo el rato en el mismo lado. Baja y regresa. Sin pereza. Dándolo todo. No te quedes a medio camino. Ya que estás al 100%. Sigue un poquito más. 4, 3, 2, 1. Y 1. Hacemos lo mismo en el otro lado. Zancada lateral. Regreso. Zancada lateral. Regreso. Baja el glúteo. Abajo. Venga. Abajo. Quiero más, quiero más. Estoy controlando. Hacemos las últimas. 4, 3, 2, y 1. Cambio. Salto, salto. Abajo. Salto, salto. Y abajo. Tiene que ser rápido. Y baja. Y toca por el centro. 1, 2. Y abajo. 1, 2. Y abajo. No pares. Venga. 4, 3, 2, y 1. Abro las rodillas y me quedo con movimientos cortitos. Aguantando. Abro las rodillas y me quedo con movimientos cortitos. No subas. 8, aguanta. 7, 6. Venga que puedes. 5, 4, 3, 2, y 1. Cambio. Abro y cierro. Abro y cierro. Los brazos en ángulo de 90 grados. Y cierran tocando los codos. El codo a la altura del hombro. Y el glúteo lo puedes bajar. Venga, vamos a trabajar piernas y brazos. Glúteo y abdomen si lo apretas. Aguanta un poquito más. 1, 2. 1, 2. Cierro y cambio. Zancada lateral y movimientos de brazos. Vamos a por la segunda ronda de arriba. Mueve los brazos, baja el glúteo y mantente en esta posición. 1, 2. 1, 2. Aprieta el abdomen y aguanta que puedes. Venga, 4, 3, 2, y 1. Lo tenemos. Atrás. Subo y bajo con movimientos de brazos bien estirados. Sigue. Y bajo con movimientos de brazos. No pares. Venga, 8. Vamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Atrás. Cambio de lado. Muevo los brazos. Abdomen apretado. Espalda recta. Aguanta aquí. Baja un poquito más. Hemos venido a darlo todo, acuérdate. 7, venga, mueve estos brazos, aprieta el abdomen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Lo tenemos. Sancada atrás. Estiro y empujo. Estiro y empujo. No quiero verte parar. Venga, atrás y abajo. Sigue un poquito más. Dale caña. 1, 2, 1, y cambio. Abre y cierro. Rápido. Estirando los brazos. Con fuerza. Venga, subimos pulsaciones. Ya te sabes los ejercicios. Dale, dale. 1, y 2. 1, y 2. Quiero más. 4, 3, 2, y 1. Zancada lateral y regresa al centro. Abajo y arriba. Abajo y arriba. No pares. Venga, nos queda poquito aquí arriba y luego vamos a por los siguientes ejercicios. Venga, nos queda poquito. Esto está hecho. Esperamos la señal. 1, 2, 1, 2. Hacemos la última. Y cambio al otro lado. Exactamente igual. Abajo y regreso. Abajo y regreso. Venga, sin pereza. Aprovecha el espacio. Baja el glúteo. 1, 2, 3, 2, y 1. Salto, salto. Toco abajo. Salto, salto. Toco abajo. Sin parar. Subimos pulsaciones. Venga. Hay que darlo todo. Abajo. 1, 2. Abajo. 1, 2. 4, 3, 2, y 1. Me quedo. Abro las rodillas y movimientos cortitos. Vamos apretando. Venga. Tienes que notar el trabajo. Dale duro. Vamos, vamos. 8, aguanta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Cambio. Me quedo y abro y cierro los brazos marcando un ángulo de 90 grados. Ahí. Apretando. Acuérdate, el codo no puede bajar a la altura del hombro. Dale, dale. Sigue un poquito más. 8, 7, cierra con fuerza. 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Al suelo. En cuanto estén en la señal, nos colocamos en Superman. Estiro brazo y pierna contraria. Y toco y cojo atrás. Estiro y cojo. Estiro y toco. Venga, sin parar. Manteniendo el equilibrio. Intenta buscar una línea recta y mantén el equilibrio con el abdomen. Uno. Y dos. Recuperamos unos segundos y en cuanto estén en la señal, hacemos lo mismo, pero en el otro lado. 4, 3, 2, y 1. Estiro pierna y estiro brazo. Y atrás. Estiro y recojo. Mantén el equilibrio. Aguanta. Estiro y recojo. No pares. 3, 4, 3, 2, y 1. Descanso. Coge aire, recupera, coge fuerza. 1, 4, 3, 2, y 1. Estiro brazo y pie contrario. Y recojo con rodilla y estiro. 8, 7, 6, 5, aguanta. 1, 4, 3, 2, y 1. Recuperamos. Y hacemos lo mismo en el otro lado. 4, 3, 2, vamos allá. Estiro y recojo. Estiro y recojo. 1, 4, 3, 2, y 1. 1, 4, 3, 2, y 1. Nos colocamos espalda recta, abdomen apretado y aguanta. Aguanta con fuerza. 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Unos segundos de descanso. Y vamos a por el siguiente. Vamos a por las flexiones. 4, 3, 2, y 1. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Marcando el ritmo. No pares. Son 30 segundos. Puedes hacerlas también con las piernas estiradas. Tú decides. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Esperamos la señal. 1, y 2. Bien hecho. Descansa. Vamos a hacer flexiones de tríceps. Las manos más cerca. Los codos pegados al cuerpo. Estas cuestan un poquito más. Bajo y subo. Abajo y arriba. Venga, controla. Sé que puedes. Venga, un poquito más. 1, y 2. Lo tenemos. Relájate. Vamos a por las planchas laterales. Bien hecho. 4, 3, 2, y 1. Y 1. Plancha lateral a un lado. Paso por el centro. Plancha lateral. Paso por el centro. Sin descanso. Abro a un lado. Y al otro. Es el último ejercicio. Vamos a por la segunda ronda. Y terminamos. Lo tenemos. Recupera. 4, 3, 2, y 1. Primer ejercicio. Estiro y recojo. 8, 7, 6, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10. 3, 2, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2, y 1. Lo mismo en el otro lado. 4, 3, 2, y 1. Estira. Colócate. Alarga y recoge Alarga Y aguanta aquí Venga, controla Aprieta el abdomen No pares Lo estás haciendo bien Nos queda muy poquito Esperamos la señal Recojo Y estiro Momento de recuperación Seguimos con Superman 4, 3, 2 y 1 Estiro Y ahora marco rodilla Y estiro Marco rodilla Y estiro Aguanta unos segundos en cada posición Para trabajar mejor Y no tengas prisa Dale ahí Recojo Estiro Una más Y recupera Lo mismo en el otro lado Hacemos exactamente lo mismo Venga Vamos allá Estiro Y recojo Aguanta Estiro Y recojo 4 3 2 Y 1 Toca Plancha Tienes el abdomen preparado Venga, un ejercicio más 4, 3, 2 y 1 Aguanta aquí 30 segundos Vas a buscar la línea recta Con tu cuerpo Mantente en esta posición Sé que puedes 4 3 2 Y 1 Y 1 Vamos a por las flexiones Separados Nos colocamos Abajo y arriba No hay prisa Intenta hacer bien el ejercicio Controlando Son 30 segundos 2 No lo pienses Avanza Que terminamos Dale, dale, dale 1 2 1 Y 2 Aprovecha aquí Nos quedan unas flexiones más Codos cerca del cuerpo Las manos más o menos en el pecho Subo Y bajo Venga Solo nos queda un ejercicio Y terminamos Ya lo tenemos Aguanta un poquito más Última Bien Superado Último ejercicio Este está Muy fácil 4 3 3 2 Y 1 Luego te sentirás bien Plancha Abro a un lado Plancha Abro al otro Pasando por el centro Apretando el abdomen Manteniendo una buena posición Últimas Abro Y abajo Lo tenemos Bueno esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Os espero en todas mis redes sociales En todos mis canales Y en la web de gymvirtual.com Donde tenemos los calendarios Los retos Y muchísimas cosas más Mucho ánimo Y nos vemos pronto Chao Subtitulado por Jnkoil